hola qué tal amigos cómo están vamos a seguir con los tutoriales de cuarentena estamos a 16 de abril del 2020 con este asunto del COVID sale entonces es un poquito preocupante la situación pero bueno nosotros vamos a seguir este aquí subiendo tutoriales ahorita que tenemos más tiempo este esperando que todos ustedes también estoy hablando un poquito bajito y los teclados con un poco volumen sale porque ya estoy viviendo en otro lado y pues aquí sí me corren sí sí hago mucho ruido sale bueno en esta ocasión vamos a ver el tutorial de la canción de las brujas de sonora dinamita sale aparte a la gente cuenta que me están solicitando los tutoriales recuerden que volver toco más cumbia y salsa porque toco muchas canciones pero la verdad no me las sé bien y como para subir tutoriales y quemarme la verdad no dale no 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 ¡Gracias! Ay, bueno Ese pedacito yo lo uso para meterlo en las brujas Y darle un toque así como de miedo Pero bueno Vamos a empezar con los tonos de las brujas Más que nada vamos a ver los tonos Lleva Sol menor Lleva Fa mayor Con 7, yo le meto 7 Lleva Mi bemol Lleva Re 7 Perdón, lleva Mi bemol mayor Y Mi bemol menor ¿Sale? Nada más que cambia Ahorita les digo dónde Lleva Re 7 Lleva Do mayor Yo le meto Do mayor 7 Con novena Lleva Si bemol menor Y creo que son todos, ¿sale? Entonces lleva Do Re 7 Bueno, Do 7 Con novena Re 7 Mi bemol mayor Mi bemol menor Fa 7 Sol menor Y Si bemol menor Sale Bueno, vamos a ver más o menos los tonos Primero les voy a explicar Más o menos cómo va la secuencia de los tonos Y después vamos viendo figuras, ¿vale? Empezamos en ritmo Dice Empieza lo que es el piano y dice Mi Fa Sol Sale desde el principio Mi bemol Fa Sol Y luego figuras Pam pam, pam, sol sol, sol sol, sol sol, sol sol, sol re 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 sol 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 Ahí viene la bruja caramba por el caminito Ahí por ejemplo vemos que hacemos remates Y luego dicen que la lo mismo Dicen que la bruja caramba va de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato vamos a casarla Vamos, vamos, vamos a casarla Sale, estos dos Y luego va la parte de rock and roll que va dos o tres veces en la canción Y por ejemplo, yo nada más meto los tonos Sol, mi bemol, mi bemol, re, 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 sol, sol, re, 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 y otra vez Mi bemol, re, 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 re... Y el bajo por ejemplo creo que va así Vale Son los tonos Y entramos al ritmo otra vez Y otra vez Se repite todo Y ahí viene la bruja que nos va por el horizonte Vamos, 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 gásalo, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gásalo, vamos, vamos Ahí va el coro Y el cambio Y dice, estamos en sol Vamos a cambiar a do menor Ahí el do se hace menor Me acordaba, no me acordaba El do era mayor pero ahorita lo vamos a hacer menor En esa parte Solamente en ese cambio Hacemos Hacemos do menor Fa Si bemol Sale Vamos, 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 vamos a gásalo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gásalo Vamos, vamos, vamos Do, do, fa Sale Do menor Do menor Fa siete Y cada vez así vemos Mi bemol Mi bemol Menol Fa Sale Entonces Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Hacemos Yo no sé cómo se llame Pero yo hago un fa Y le aumento el fa sostenido Sale Sale Y quedamos en sol ¿Vale? Y luego al final ya va Re Re siete Re 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 Sol Sol Fa 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 Mi Mi Re 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 Sol Sol Fa 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 Mi Mi Re 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 Sol Sol Fa 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 Mi Mi Re 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 Sol Sol Fa 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 Mi Mi Re Pam 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 El final Sol Re Si de mol Do Sol Sale Y ahí termina ¿Va? Termina pero lo que es el puro piano Ahora por ejemplo Ahorita les voy a explicar las figuras de piano Les voy a ir explicando ya figuras Tanto de piano como metales ¿Vale? Porque me voy a tardar bastante Solamente son dos figuritas de piano Ahorita se las voy a explicar aquí con piano M1 ¿Vale? Lo pueden hacer A una sola voz Una sola mano Y dice más o menos así Vamos a hacer sobre el acorde de Mi bemol Pero primera inversión Que sería aquí Igual el Fa Va a ser en primera inversión Y solamente rematamos en Sol 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 Si Dice más o menos así ¿Vale? Está muy sencillo Sale Lo pueden hacer octavado Lo pueden hacer dieciséis sábado Lo pueden hacer con Segundas O sea en primera O sea natural Y esta es una inversión Lo pueden hacer así digamos Con segundas voces O aquí Sale Como ustedes quieran Yo por ejemplo Ahorita por ejemplo En lugar de hacerlo con piano Tengo mi sonido editado Que viene siendo un piano Con unas campanas Y dice más o menos así Sale Ahí está más o menos Bueno Ese es el piano Ahora por ejemplo Vamos con las Vamos con las trompetas Y las trompetas Dice más o menos así Empezamos aquí en Sol Los voy a hacer primero rápido Y luego despacio Sale Despacio Dice más o menos así ¡Gracias! Dos veces Y luego viene el piano Le contesta y la figura dice más Podemos aquí hacer el acorde Rematar con el acorde Y la figura del piano va a hacer esto ¿Sale? ¿Sale? Lo pueden hacer con segundas ¿Sale? Yo lo hago por ejemplo con el piano que edité Ahí por ejemplo yo le meto la quijada Bueno, no le meto la quijada Así no Pero le meto, o sea, este instrumento Creo que le dicen así la quijada Porque si la lleva ahí ¿Sale? Bueno Y hacemos Está bien, rematamos Bueno, dos siete ¿Sale? Entonces la repito y dice más o menos así Ahí Y viene Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Ahí viene la bruja caramba Por el caminito Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, va Dicen que la bruja caramba Va de cuatro en cuatro Dicen que la bruja caramba Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ya vieron? Nada más si remate Vamos, vamos Vamos a casarla Luego va el coro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Lo mismo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y ahí va por ejemplo la trompeta La trompeta va a ser esto ¿Sale? Pueden hacerlo así Lo pueden hacer con el acorde completo D7 Ahora para darle más Más feeling Le podemos mover acá Con la palanquita Que es el pitch Acá está acá Recuérdense Ahorita no sale Pero se escucha más Poder hacer esto Sale Ahí por ejemplo ya meto el Ahí por ejemplo en el pitch Sale Bueno Hasta ahí la trompeta Se repite todo Se repite nuevamente Lo que es el piano Se repite el Ahí Y Se repite todo Y acuérdense que llegamos al coro Vamos, vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A casarla Vamos, vamos, vamos Y luego va el cambio Do menor Do menor Fa Para, para, para Para, para Si bemol Mi bemol Menor Y fa Sale Y vamos con la trompeta Dice más o menos así Entonces estamos en Sol Do Fa Sol Do Fa Y la trompeta dice La hago un poquito rápido Y luego ya la explico Lenta Vale Le explico la trompeta lento Dice Sobre el acorde Sale Primera trompeta va a ser esto Sale Primera trompeta solamente es eso Otra vez Sale Primera vuelta Segunda Despacio Despacio Y luego la contestación de la segunda trompeta Las contestación de la segunda trompeta es Para, 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 para Para, para, para Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para Perdón Es hasta acá abajo Hasta aquí Sale Voy a hacer acá arriba La primer La primer trompeta Y aquí abajo le voy a contestar Sale Primera trompeta Primera trompeta Aquí arriba Bueno, la voy a recorrer Para que se vea Primera Dice Dice Esta es la primera trompeta Y esta es la segunda Otra vez Dice Sale Más o menos Esa es la idea Ok La podemos hacer La idea es hacerla con una mano Que sería esto Sería hacer esto Un poco más lento Dejo con el cuarto dedo El pegado Hago el cambio Tengo mala técnica Lo admito Dejo el cuarto Aquí hago un cambio Estoy con tercero Pero cambio el cuarto Hago esto Y ahí cambie Debería estar mal Debería estar mal Debería hacerlo así Con los dedos que son Así Pero bueno No olvidemos de pedos Vamos a dedito Digo Como yo la toco O sea Dejo una nota pegada Y contesto O sea Dejo el cuarto Y con los otros tres Contesto La segunda trompeta ¿Sale? ¿Sale? Ya rápida ¿Sale? ¿Sale? Vamos, vamos, vamos A gastarla ¿Sale? Ahí está Y ya para finalizar Bueno ahí se quedan coros Vamos, vamos, vamos A gastarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos A gastarla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y al final Las figuras Dice Estamos aquí en re Otra vez Vamos, vamos Vamos, vamos Y ya va lo que es el rock and roll Y el final Sale Listo Más despacio Perdón Perdón, le pega la base del cel Bueno Pues vamos a tocarla con Con la pista A ver que tal sale Bueno, ahí está más o menos Ya hice mis divisiones Espero que no me corran aquí del apartamento donde estoy Porque Este, no tengo a dónde ir No me voy a lamentar la mouse en los vecinos Pero bueno Con tal de complacernos a todos Les dice más o menos así No me voy a lamentar la mouse en los vecinos No me voy a lamentar la mouse en los vecinos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ahí viene la bruja caramba por el caminito. Ahí viene la bruja caramba por el caminito. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Dicen que la bruja caramba va de cuadro en cuadro. Dicen que la bruja caramba va de cuadro en cuadro. Con un resto y un garabato, vamos a casarla. Con un resto y un garabato, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, no. 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 No, no.